¿Por qué no avanzamos? ¿Saben por qué? Porque esto es Nueva York. Aquí cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, terroristas, bombas, puertos por bala, apuñalados. Además, es viernes y día de pago. Tal vez alguien saltó porque no le dieron su cheque. Yo quiero ir de compras. ¡También yo! Pero no podemos ir a ningún lado porque estamos atrapados. ¡Ricardito! ¡Ahí voy, Ricardito! ¡Aguanta, Ricardito! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Voy a sacarte de ahí! ¿Estás bien, amigo? ¡Resiste! ¡Aguanta ahí! ¡Alguien marca el 911! Mi pantalla está llena. Bugis por todas partes. Atraviesa la atmósfera desde Finlandia hasta la costa de Norteamérica. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Estamos en guerra! ¡Ahora sí se empató a Rompos rey! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deben concentrarse. Necesitamos un mapa de trayectoria. No lo tenemos. Busquen uno, por favor. Quiero saber si ya pasó lo peor o si aún no pasa. Tenemos al general Kimse en la línea. Tenemos ataques desde Finlandia a Carolina del Sur. Sabemos que no son misiles. ¿Qué rayos son? Una lluvia de meteoros. Fue lo que destruyó todo. Tengo al presidente en el Fuerza Aérea 1 exigiendo respuestas. ¿Ya terminó? General, hay 11.000 personas en la NASA tratando de averiguar eso ahora. Cuando sepamos, lo sabrán. Tómese su tiempo, Carl. Sí, señor. Definitivamente es el primero. Está bien. Primera coordenada. 1, 2, 3, 9. 12, 39. ¿La tiene? Tenemos el lugar. Él vio una explosión en el espacio. Está bien. Revisen esto. Carl, esto es súper secreto. Señor, soy marino retirado. Sé de cosas clasificadas. Pero una cosa más. La persona que lo encuentra le pone el nombre, ¿verdad? Sí, así es, así es. Lo llamaré Doty por mi esposa. Es una pesadilla espantosa de la que no hay escapatoria. Así es. No?